¿Cómo están, chicas? Bien, mi querido, adelantamos. Les tengo un dato súper importante a las mujeres que están en la casa. Nos encontramos acá en el pleno Centro Providencia, en Emporio Perfume, donde hay hasta un 80% de descuento. Si nuestra cámara ahí, Aníbal nos muestra, tenemos de verdad, de todas las variedades, hasta con un 80% de descuento. Vamos a hablar con la vendedora acá, cuéntame, ¿cuál es el perfume que más sale? Hola, buenos días. El chic de Carolina Herrera es uno de los que más se vende. Igual es Lolita Lempica, la línea de Versace, Calvin Klein. En realidad, todo lo que tenemos acá es lo que más se vende. Ahora, ¿desde cuánto encontramos un perfume acá? Desde 7.500 pesos, hay 8.990, 10.990, lo más costoso es de 49.900. Bueno, chicas, a ver si tienen alguna preguntita, a ver. Sí, por supuesto, por supuesto, la diferencia de precio, que es lo más importante, porque nos dices que un 80% de descuento con respecto al valor que hay en el mercado. Es bastante impactante, ¿verdad? Con perfume, sale alrededor, no sé, 25.000 pesos, en el mercado puede estar 60, 70.000 pesos. Vamos a hablar con Faisán, el dueño de la tienda, que nos cuente por qué tan barato. Hola, ¿cómo están? Buenos días. La gracia de nosotros, más que nada, no es ser una gran tienda de descuentos, sino que nosotros traemos los precios, reflejamos los precios de Estados Unidos en Chile. Eso es todo. Ah, perfecto. O sea, si hubo voz cantimplora en las tiendas, vale 74.000 pesos, nosotros lo vendemos en 32.500, que es lo que vale más o menos en Estados Unidos, en Arras. Oye, o sea, gastando mucho menos plata, comprando muchos regalos. Antonella, y perfecto para la Navidad, de verdad, un perfume, pero cae de perilla y quedas como rey, bueno, y como reina en el caso de ustedes. Jesús, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en Avenida Providencia 2579, acá en pleno centro de Providencia, para que venga toda la gente a comprar los perfumes con 80%, hasta con 80% después. Jesús, y es exactamente el mismo perfume que conseguimos en una perfumería a otro precio. Así es, Janine. La misma sensación, el mismo, mira, yo he estado probando acá, he estado probando, y de verdad es la misma sensación, el mismo aroma, de verdad, de verdad, todo original, legítimo. O sea, vienen sellados, vienen con la etiqueta, con la certificación, muestra, ponte tú, es un buen regalo, una que sea una paz más feliz. Mira, un buen regalo, por ejemplo, algo que sale mucho, es este, por ejemplo, el Lolita. El Lolita, y de verdad viene sellado ahí, con su sello. ¿Cuánto vale en una tienda, Jesús? ¿Cuánto vale? En una tienda. Acá vale 24 mil, y en una tienda, Martita. 68,900. ¿Cuánto? 68,900. 68,900. O sea, es un ahorro... 68. Bastante importante. Todo lo demás. Estupendo, Jesús. Oye, los más pedidos por las mujeres, por ejemplo, ¿cuáles serían los que ellos están vendiendo para esta Navidad, para mujeres? Mira, la línea Calvin Klein me dicen que sale mucho, también, por ejemplo, los de Paris Hilton. Hugo Boss también se vende bastante. Hugo Boss para el hombre, tal vez en la casa, para las chicas que están ahí que quieren hacer un regalo. Niños y las niñas de Justin Bieber igual, se vende súper bien. Es como lo último. Justin Bieber, Antonella. Dígame. Mira, para tu hijo Justin Bieber, puede ser también. Te digo al tiro que lo odias. Jesús, stop. Para ahí. Vamos a una pausa comercial. No te muevas de ahí, por ningún motivo. Vamos a una pausa comercial cortita. Y al regreso, las mejores ofertas de perfume con Jesús Montesinos. Y aquí, por supuesto, Mujeres Primero. Vamos y vamos. Con Jesús, quien nos ofrece un 80% de descuento en perfumes para todos y para todas. Hasta un 80% acá en Perfumes Emporio, Avenida Providencia, 25,79. Grabe, se los señores de la casa. Porque mire, las ofertas están muy buenas. Tenemos acá, ahora a mostrar lo de hombre. Por ejemplo, este estuche que está acá, mira. Hugo Boss. En el mercado hay alrededor de 75, 76 mil pesos. Acá usted lo encuentra por solo 39 mil 990. O sea, 30 mil pesos de diferencia. Es mucho, de verdad. Es una muy buena opción. Oye, mi querido, y antes de despedirme. Dígame, ya niña. Quiéramos saber si además tenemos un descuento especial para las televidentes de Mujeres Primero. Así es, porque atención, todos los televidentes, todos nuestros espectadores que vengan acá a Emporio Perfumes y que digan que ven el programa Mujeres Primero van a tener el precio por mayor. O sea, además del descuento, el precio al por mayor. ¡Bravis! ¡Regalos para Mujeres Primero! Así es. ¿Qué nos va a traer? Ahí vamos a ver lo que le traemos. Algún regalito para la Dayanín, para la Antonella. Un besito, muchas gracias. Tremendo dato para que solucionemos muchos regalos de Navidad. Regaloneando, por supuesto, a nuestros seres queridos con mucho perfume.